Es un gusto recibir a la licenciada en filosofía y periodista Tamara Tenenbaum que presenta su libro mañana miércoles en San José, en la feria de la promoción de la lectura y del libro, así que es un gusto, Tamara, que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Recién llegadita, ¿no? Sí, hace un rato. Hace un ratito, ya haciendo algo de prensa, presentando justamente este libro, El fin del amor. Y como decía Cuca, mañana ya vas a estar allí en la ciudad de San José, donde recién teníamos el móvil, la teníamos a Cami, estuvo toda la mañana por allá, presentando este libro. La primera vez que venís a Uruguay, ¿cuánto cada tanto? No, de hecho vine hace casi dos meses, un mes y medio, que vine con el club de Mirada Cotur, que es un club de lectura que está en la librería de Escaramuza, y creo que en realidad, de hecho, la vez que vine se armó bastante movimiento, y ahí fue que se decidió encargar una edición uruguaya del libro, porque se conseguían los que venían de Argentina, pero se estaba moviendo bastante, y ahí decidieron hacer una edición uruguaya. ¿Está mal el segundo libro? Sí, el primero fue de poemas. De poemas, y este es el libro de qué, contanos un poco cómo definirías. Y es un libro de ensayos, básicamente cada uno de los ensayos tiene como un tema vinculado con los vínculos y el modo en que eso se vive hoy, y quizás en que lo vive mi generación, y desde una perspectiva feminista, y digamos, están escritos en primera persona, usando quizás mi historia como hilo conductor, pero para mí eso es lo más secundario. Lo que me interesaba era reflexionar sobre los modos en que mi generación está eligiendo vivir el amor y la sexualidad, y creo que esa fue la parte que más se movió, las chicas de mi edad que sintieron que había un texto que hablaba de algo que les estaba pasando y que quizás no estaba siendo conversado en otros textos. Una de las cosas que aclarás en el libro es que no es un libro de autoayudo, ni nada que se le parezca, es como una especie de bitácora de viaje, decís, ¿no? Sí, ante todo porque no quería que nadie pensara que el libro iba a tener consejos, porque no los tiene, no te va a ayudar a decirte cómo vivir, no tienes idea. Quizás alguno lo puede tomar en algún caso que se pueda sentir identificado, decir, ah, mirá cuál fue la resolución de esto, ¿no? Ah, no, claro, es que no hay muchas resoluciones, no hay una idea de eso. Lo que hay básicamente son discusiones, preguntas, debates que tengo con compañía de militancia, con amigas, cosas que leo, digamos, se trata más bien como de tomar ciertas confusiones que siento que mucha gente tiene y, bueno, leí mucho sobre el tema, así que las puedo organizar. No puedo darte más que un lenguaje para organizar tus conflictos, pero en general yo creo que hay algo también que está bueno de... Es tranquilizador tener un lenguaje para organizar cosas que no le pasan. O sea, con eso hay algo. Claro. Comienza el libro un poco contando la historia de tu visita con tu mamá en Brooklyn, hablando un poco, viendo algo en común de tu educación judía ortodoxa, contás un poco de tu historia personal, perdiste a tu papá a los cinco años y cómo fue el ser milenial y conjugarlo o unirlo con tu educación, ¿no? Sí, por un lado, claro, lo de mi papá debe estar mencionado porque lo que yo tengo es que mis hermanas son todas mujeres, entonces yo crecí en una casa de todas mujeres y yo creo que eso siempre te da una perspectiva un poco distinta, ¿no? O sea, la masculinidad no se configura como algo que es parte de tu familia, sino que es algo medio extranjero. Y a la vez también hasta la ventaja o desventaja, pero yo lo veo como una ventaja que tiene saber que, bueno, tu mamá no vivió con un hombre, se puede vivir la vida sin uno, que quizás para la gente que nace con una familia configurada muy claramente aparece un imperativo más claro ahí de eso. Así que sí, y después en relación con el tema de la ortodoxia, a mí lo que me interesaba nada más de eso era usarlo como una especie de comparación, de metáfora, porque nosotros tenemos una vida, ¿no? Vos tenés una vida con un celular, un teléfono, unos amigos, una pareja, ciertas cosas y no pensás en general que esa vida es una vida entre otras, que hay mil millones de personas viviendo vidas que no tienen nada que ver con la tuya. Y pensar eso a veces nos da otra perspectiva de la vida que llevamos para bien y para mal y también de la idea de que nuestra vida podría ser distinta y puede ser distinta, que incluso las cosas que queremos cambiar pueden ser diferentes porque efectivamente todo podría ser diferente. ¿Y qué pasó a los 22 años que hubo un clic en tu vida? No, a los 22, o sea, lo que yo cito en esa parte que tiene que ver con esa edad tiene que ver con cuando empezaron las conversaciones sobre el feminismo más recientes en Argentina y creo que en general en América Latina, si bien por supuesto el feminismo es un movimiento muy antiguo, sí sentí yo que a partir de internet y de los blogs y de ciertas discusiones, o sea, yo por un lado me inicié en la militancia, pero al mismo tiempo que yo me inicié en la militancia, estaban empezando a conversarse cosas que tenían que ver con el feminismo, ya no como algo que solamente había tenido que ver con el derecho al voto o con unas revoluciones que quizás ya estaban conquistadas, sino también con cosas que les pasaban a las chicas de mi edad y a todas las chicas que yo conozco en Latinoamérica, qué sé yo, el acoso callejero, la sensación de no poder circular libremente por la calle, por un boliche, no volver tarde, no volver tarde, la sensación de que en realidad el pibe que te acompañaba a la parada colectiva era más peligroso de cualquiera que te pudieras cruzar, como que todas esas discusiones empezaban a aparecer en ese momento, que fue hace ocho años ya, o sea, si bien se habla mucho de 2015, que fue el Ni Una Menos en Argentina, qué sé yo, hubo un camino para mí que empezó unos años antes ahí y que tuvo que ver con eso, con darnos cuenta que el feminismo no era solamente una cuestión de grandes revoluciones del pasado, sino que también tenía que ver con un montón de cosas que nos pasaban en la vida cotidiana a chicas comunes. Claro, sí, tú aclarás eso además de decir que no nos llevemos todos los trofeos de que la lucha es de ahora, sino que nuestras abuelas y nuestras madres también lucharon en su momento, cada uno con su situación y dentro de un momento en la sociedad, ¿no? Por supuesto, lo que tenemos ahora me parece es un vocabulario mucho más específico, pero digamos, a veces se habla de, por ejemplo, la salida de las mujeres al mercado de trabajo. La salida de las mujeres al mercado de trabajo tiene por lo menos 50 años. Mi abuela ya trabajaba y no es tan raro en esa generación. Mi abuela nació en la década del 30 y ya trabajaba. Con lo cual, la salida del mercado de trabajo ya tiene muchos años. El divorcio vincular acá tiene prácticamente un siglo, si no entiendo mal, un poco más, pero en Argentina tiene dos décadas y fue la generación de mi mamá la que se divorció por primera vez, la persona que estaban casadas en los 80s, 90s. Entonces, me parece que esas son revoluciones muy grandes, incluso si en esa época se contaban con otro vocabulario, pero la realidad es que cambiaron la vida de un montón de mujeres y cambiaron los ámbitos laborales, los matrimonios, y eso no lo hicimos nosotras. Nosotras ya nacimos en ese mundo. Se cambió la forma de decir y es más directo ahora, es más entendible, ¿no? Yo creo que es más entendible y también hay un vocabulario de militancia que tiene que ver con la conquista y con decir, bueno, esto es una revolución, esto está pasando, que quizás no se decían tanto. ¿Sentís que a la mujer se la escucha un poco más? Porque de repente se pueden decir muchas cosas, pero hoy por hoy como que se presta más atención. Sí, más o menos. Por supuesto, ser una mujer de mi edad todavía en una reunión de trabajo, por ejemplo, es saber que te interrumpen, digo. O sea, que te escuchen más. Te escuchen más, supongo. Yo tengo 30, entonces no sé cómo era hace 10 o 15 años, pero me imagino que era peor. Siento que todavía pasa mucho eso. Hay una cuestión, por supuesto, todavía de infantilizarnos y de ridiculizarnos, pero sí creo que, por lo menos, ya no es tan gratuito. Ya no te sale tan gratis, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo me doy cuenta de eso, que quizás estoy en una reunión de trabajo y por ahí me interrumpen, pero ahora puedo decir, checha, me interrumpiste, y decírselo a un tipo que tiene 20 años más que yo y que se queda así. Ok, como que no esperaba que nadie le contestara. Claro, que en otra época capaz que era una falta de respeto. Claro, en otra época te echaban de la reunión. Seguramente hay muchas cosas por hacer, pero cuando te alejás de la situación, ¿cómo ves hoy por hoy todo esto? ¿Cómo ves la empoderación de la mujer? Yo creo que hay muchas cosas que están pasando, pero la verdad que falta muchísimo, y especialmente teniendo en cuenta que, no sé, o sea, yo pienso, por lo menos en Argentina, no conozco las cifras acá, pero, por ejemplo, el embarazo adolescente en Argentina todavía es una cosa muy complicada y muy grande. La amplísima mayoría de las chicas que quedan embarazadas cuando son adolescentes no pueden terminar sus estudios, y después su inserción laboral es muy complicada. Todavía en Argentina tenemos una brecha salarial, calculo que acá también, porque no conozco ningún país que no la tenga, todavía la maternidad a las mujeres les cuesta muchísimo, en el sentido de que se nota muchísimo cómo decresen los salarios en las mujeres que tienen hijos, y en los varones no se ve ese mismo decrecimiento, sino lo contrario. Digo, todavía pasan un montón de cosas que hacen que la vida de las mujeres sea un poco más difícil. Me parece que está buenísimo que se conversen un montón de cosas, y que por lo menos ahora todas estas cosas son un tema. Ya no se puede decir que sean normales, ya nadie te va a defender, bueno, pero la mamá tiene que estar con el hijo. Ya es más difícil defenderlo. Después es difícil cambiarlo. Decir qué es normal hoy en día, o sea, depende de qué parámetros, porque uno dice normal, ¿normal para quién? Exacto, y normal no significa nada, porque normales fueron un montón de cosas horribles durante mucho tiempo. Camara, bueno, vas a estar hoy, vas a seguir haciendo algo de prensa, presentando este libro en algunos programas, y obviamente mañana allí en San José, en la ciudad de San José. ¿A qué hora? ¿A partir de qué hora, ¿sabés? Te digo la verdad. No tengo idea, no tengo idea de cómo vos. Bueno, pero seguro que mañana va a estar. Mañana, pero se lo dedica mañana a la feña. Sí, por supuesto. Perfecto, Tamara, ha sido un placer tenerte con nosotros, y bueno, mucha suerte mañana en San José. Gracias. Es impecable. Bueno, y nos despedimos así, te pedimos que nos te quede con nosotros, sí, hasta el final. Nos despedimos hasta mañana, cosita. Bueno, mañana, no, mañana, venimos. Vení, Cata, te queda poquito. Cachamos otro día mañana, ¿eh? Ay, qué dolor. Chao, Mancholini. Hay que tachar. Chao, Zumbito. Gracias por esos acordes musicales. Muchas gracias a vos. Gracias a todos. Por esa poesía, gracias por esa poesía. Gracias a todos. Gracias, Frutti, vos también te vas. A vos te vamos a tachar. En la frente te vamos a tachar. Y te vamos a pasar por arriba. Nos despedimos. Chao, que pasen muy bien. Chao. Chao, solo. Gracias. Chao.